¡Hola! Ya estoy de regreso. Dante ya nació. Mi bebé ya nació. Dante está entero, perfecto y sano. Yo también. Lo dejé ahora dormidito, así que voy a tratar de contarles cómo fue su nacimiento de la manera más rápida, pero bien. Les pedí en las redes sociales que me dejan sus preguntas sobre el parto en casa y tomé las que más se repetían, así que son las que voy a estar contestando. Les voy a platicar cómo me fue, cómo lo fue a Dante, cómo lo fue a mi marido, a Ana Lucy, a mi hermana. Mi hermana también estuvo aquí. Cómo nos preparamos y por qué decidimos tener un parto en casa. Solo les voy a adelantar que definitivamente ha sido y será la experiencia más fuerte y poderosa que he tenido. Y con mucho amor se los comparto. Bueno, esto es el nacimiento de Dante en casa. Les cuento. ¿Por qué decidimos tener un parto en casa? Yo desde que estaba embarazada de Ana Lucy era algo que visualizaba. Y de hecho, cuando estaba embarazada de Ana Lucy, la idea era tener un parto en agua. No se pudo por distintas razones. Ana Lucy la tuve por cesárea. Cuando descubrí que estaba embarazada de Dante, que estaba esperando a Dante, pues inmediatamente pensé que ese era el tipo de parto que quería tener. Y luego se nos cruza esta pandemia. Y en ese momento pensé, tengamos al niño en casa. Qué mejor, qué lugar más seguro que mi casa. En donde vive nuestra familia, en donde estamos generando nuestro amor, nuestro día a día. Que aquí nazca mi chiquito. Hacer algo íntimo, familiar. Y comencé como a ilusionarme muchísimo con la idea. Y le digo a mi marido, ¿qué me cuentas? Sí, te digo que quiero tener un parto en casa. Solo me respondió, amor, es tu cuerpo, es tu decisión. Para mi marido. Vamos y platicamos con la ginecóloga que en ese momento teníamos y fue la que nos cuidó el embarazo durante los primeros meses. Y agradeciendo su honestidad, me dijo, yo no practico partos en casa. Erika me contó lo que opina al respecto de esto. Me dijo, pero te puedo pasar con un par de colegas que sí lo hacen. Para mí, el objetivo de mi parto es sentirme segura yo, sentirme querida yo, sentirme contenida yo. Es mi parto, es mi momento, es mi cuerpo, es mi hijo. Y yo quería que las cosas se vivieran y se hicieran de determinada manera. Y tenía que lograr al equipo con el que pudiera lograr eso. Entonces decidimos cambiar de doctora. Decidimos con Michelle, que fue el ginecóloga que me atendió el resto del embarazo y que asistió el parto en casa. Ella tuvo a sus hijos en casa, lo cual también me daba mucha tranquilidad saber que iba a estar atendida por alguien que ya había pasado por eso. Y en conjunto con mi Dula, que es Wadi, que Wadi también tuvo a sus hijos en casa, pues me sentí más contenida y más cobijada y más segura. Y una cosa también muy importante, en esta ocasión tenía muchas ganas de tener un equipo de mujeres. Mi ginecóloga, Dula, rodearme de mujeres. No quería a ningún hombre ahí, más que a mi marido y a Dante. Quería la energía femenina porque sabía que iba a pasar por un reto importante. Si vuelvo a embarazarme, que no hay más cosas que queremos hacer, si me tocara tener un hijo más, tomaría la misma decisión. El poder que tenemos para dar vida y para ayudar a tu hijo a cruzar a este lado y tenerlo aquí en tus brazos, a pesar del dolor o a pesar del cansancio. Es mágico y va más allá de lo que yo les pueda contar. Pasamos el resto del embarazo, ya seguros de que íbamos a parir en casa. Nos cambiamos, como bien lo saben. Entonces también eso me ilusionaba mucho, como elegir en qué cuarto iban a ser Dante. Y al final decidimos que fuera en mi recámara, que es el cuarto más amplio, en donde cabía perfecto la tina, la alberca. Mejor dicho, la alberca donde tuve a Dante. Esto es algo muy importante. Lo que les voy a contar es súper importante. Yo decidí tener un parto en casa y mi ginecóloga lo aprobó porque mi embarazo fue un embarazo sin riesgo alguno. Siempre nos fue muy bien y nos sentimos perfectos. Entonces esa es la primera característica para tener un parto en casa. Debes tener un embarazo en el que no haya riesgo absolutamente de nada, que se haya desarrollado en óptimas condiciones. También es súper importante y esto nos lo marcó nuestra ginecóloga Itzel muy claramente. Dijo, necesito que tengamos un plan B claro. Porque también una gran señal de que tienes a profesionales contigo. Ana Lu, te estoy viendo. ¡Hola! Una señal de que tienes a buenos profesionales contigo es que no van a dejar que las cosas se vayan a la emergencia, que se vayan a... Bueno, está bajando el ritmo cardíaco, pero hay que esperar un poco más, a ver si le sube y a ver si se nivela. No, no, en ese momento no hay duda y tomen sus cositas, te olvidas de parte en casa y te vas a un hospital. Hicimos como ella nos lo aconsejó. Teníamos un preregistro en un hospital. Vivo literal frente a un hospital. Entonces, también eso me hacía sentir más tranquila. En caso de una emergencia, llegábamos en dos minutos, literal. Bueno, esas eran como las condiciones. Luego hay otras que te piden para poder traer las cosas que se necesitan a tu casa. Un buen espacio para que la alberca quepa. La conexión para los aparatos que traen tanto el neonatólogo como la doctora. Agua caliente. Mucha para poder llenar la alberca. Y en caso de que tú quieras y de que te gusten flores, música, velas... Es tu hogar, es tu casa, es tu espacio. Y tú le vas a dar la bienvenida a tu hijo como tú quieras. Llegó el día después de 39 semanas y cuatro días de embarazo. Sí. Un domingo a la una de la mañana despierto con cólicos, con cólicos muy fuertes, muy fuertes. Abro los ojos y me toco la barriga y veo a Daniel profundamente dormido. Esa noche Ana Lucía estaba con su papá. Entonces Daniel y yo estábamos solos. Y le digo, Daniel, creo que hoy va a nacer tu hijo. Lo tenía clarísimo. Y no sentía contracciones. Solamente sentía cólicos. Pero algo, algo, la intuición, mujeres queridas mías, no falla. Yo sabía que ese día iba a nacer mi hijo. Así que llamamos a nuestra dula, a Wadi. Me hizo un par de preguntas y me recomendó lo que yo ya sabía. Me dijo, duerme, descansa. Descansa porque esto apenas empieza. El maratón apenas arranca. Si vas sintiendo que estos cólicos o estas contracciones van subiendo, pues me lo haces saber. Daniel ya no pudo dormir. Mi hermana ya no pudo dormir tampoco. Yo sí. Entonces dormí plácidamente hasta las 5.45 de la mañana. Yo me bañé. Me puse tratamiento para el pelo. Me puse mis cremas. Me pinté la ceja. Yo en tranquila, segura de mí misma, confiando en que todo iba a salir bien. No tenía idea de lo que me esperaba. A partir de las 7, ya empecé a sentir no solo cólicos, sino contracciones. Ya, ya sentía unas punzadas en la espalda baja, en la cadera, en las piernas, súper fuertes. Y ahí sí le dije a Daniel, llama a Wadi, ya. Necesito que venga para que me ayude a lidiar con estos dolores. Decidí desconectarme, apagar el neocórtex e irme a Bartalantia. Lo cual agradezco muchísimo porque mi personalidad es controladora, ¿verdad? Yo soy súper control freak. Y si yo no hubiera hecho eso y hubiera estado preocupada, ¿qué por la mesa? ¿Qué muevan esto? ¿Qué la alberca cabe? ¿Qué no cabe? ¿Qué hay que en la luz y no me vea? ¿Ay, qué me duele? ¿Quién va a entrar ahora? ¿Ay, qué bajen la luz? ¿Ay, qué? O sea, si hubiera estado preocupada por un sinfín de cosas, no hubiera parido nunca y hubiera terminado en un hospital, de verdad. Bueno, empezó a ponerse bueno el asunto. Yo llegué en una parte del parto, que estabas empezando a entrar a una parte del parto, pero muchísimo más fuerte. Así ya casi. Cuando me daban las contracciones, cuando tú llegaste, me daban las contracciones y tenía que concentrarme solo en eso, respirar y dejarlo pasar. Visualizaba como si fuera una ola, me dejaba llevar por la ola. Yo sabía que era cuestión de segundos y que iba a regresar a la orilla del mar, por decirlo de alguna manera, e iba a tener oportunidad de volver a respirar, tomar energía y subirme a la siguiente ola. Pero cuando me daban las contracciones, cuando tú llegaste, me dolían, me concentraba en eso y cuando terminaba, volví a mí y reconocía quién estaba en el cuarto. No podías hablar. Podía hablar con Ana Luz. Me hablaba, me abrazaba, me decía cómo te fue. Pero en el segundo que empezó a sentir las contracciones, bye. Me iba de nuevo, sí, la soltaba y me iba de nuevo. En eso llega mi ginecóloga. Mi ginecóloga estaba en Valle de Bravo. Le llamaron. Bueno, Wadi le llamó el hijo. Él que está en parto ya. Bueno, en este momento se dejó venir, obviamente. Llegó e inmediatamente me checó y checó al bebé. El bebé estaba perfecto. Y me checó para saber cuánto tenía de dilatación y en ese momento tenía seis. Y me dijo, sigue trabajando con Wadi. El niño está perfecto. Tú estás bien. Confía en ti. Yo preparo la alberca y cuando esté lista te pido que te metas. Ahí ya empecé a sentir otro tipo de dolor y otro tipo de nerviosismo porque sabía que estaba más cerca de conocer a Dante. Y estaba muy nerviosa por conocerlo. Muy, muy ansiosa. Sí, un par de veces sentí que era mucho el dolor y recuerdo haber pensado, mi cuerpo hace lo que mi mente dice y mi mente dice que no voy a parar hasta llegar a la meta. Y eso me ayudó muchísimo, muchísimo. Y en ese momento ya me dejé caer en la cama porque sentía, eran tan fuertes contracciones que sentía que ni las piernas me sostenían. Daniel, mi marido, sí me contó después, días después. Me decía, amor, cuando estabas en la cama, sí se te veía que estabas sufriendo duro. O sea, se te veía el dolor en la cara. Y ahí me vuelve a checar la doctora y ya tenía ocho de dilatación. Entonces me dice, la alberca está lista, quieres meterte. Me metí a la alberca y en cuanto entré a la alberca sentía un alivio tremendo, ¿eh? Tremendo. ¿Qué sentiste de verme a mí durante ese proceso? La verdad, yo te voy a ser sincera. Sí. Tenía muchísimo miedo. Mucho miedo. Pero me sentía... ¿Miedo de qué? Miedo de que algo saliera mal, de que tendrían que ir al hospital y no podría ver el pato de mi hermano. Estaba confiada, sabía que lo ibas a lograr, pero no sabía que si lo ibas a lograr conmigo, conmigo presentemente. Me daba mucho miedo que algo te pasara. Como los días siguientes sangraste, obviamente, por todo el proceso, yo tenía mucho miedo porque sabía que a ti también a veces está dolor de piernas y así. Y me daba mucho miedo, que todo ese dolor te iba a hacer algo, te podía lastimar, o el bebé saliera mal o algo así. Y me daba muchísimo miedo. ¿Cuándo nació tu hermano, qué sentiste? Cuando nació, sentías de cuenta muy lindo, porque dije, ¿lo logro? Lo logro, ya nació mi hermano. Y yo desde los tres años quería un hermano. Y no sabía cómo iba a ser cuando por fin lo tocara, escuchara y viera quién era. Y cuando nació, en ninguna parte del parto ni sentí que quería llorar ni nada. Yo estaba, pues, parecía tranquila porque me gustaba. Nunca estuvo asustada. Preguntaba si podía ayudar. Sí le decíamos, mami, muévete aquí. Se movía. Iba y se paraba donde se lo pedían. Estuvo en silencio, se acercaba a ti, te acariciaba. O sea, estuvo. Tú sí, la reina. Tú también, mi amor. ¿Qué fue lo primero que sentiste en cuanto viste a tu hermano en mis brazos? Sentí que mis ojos se me cayeron. Y empecé a llorar muchísimo. Y hasta que toqué a Dante ya dejé de llorar, pero en el momento que salió así, que se vio como salió, me empecé a llorar. Tú y Daniel fueron mis... 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 porristas, por decirlo de alguna manera, principales y en quienes yo me estuve recargando todo el tiempo para que todo saliera bien. Bueno, todavía falta describirles de cuándo me metí a la alberca en adelante, que es cuando se pone sabrosa la cosa. Me gustaría que Daniel, mi marido, les cuente su sentir y su experiencia, pero eso se los voy a contar en el siguiente video. Y en el siguiente también les voy a traer a Dante para presentárselos oficialmente aquí en mi canal de YouTube. Hasta ahora, gracias por vernos. Gracias por todos los mensajes tan bellos que escriben acerca del nacimiento de Dante, por todas las porras que me dieron, por los buenos deseos. Muchas gracias. Los recibo con todo cariño y con mucho agradecimiento. Nos vemos en la que sigue y recuerden... Suscríbanse, comenten, dadle like y toquen la campanita. Bye. Adiós.